Bueno, estamos listos el desafío para el día de hoy. La famosa caja, esta no es la misteriosa, sino la caja navideña. Y dentro de la caja navideña siempre hay, en esta época del año, un pan de Pascua. Un exquisito, maravilloso, fresco y muy seco pan de Pascua. Y qué mejor que la tremenda y exquisita cola de mono, más conocida como el Monkey Tail. El Monkey Tail, muy bien. El Monkey Tail. Y con esto va a ser el desafío del día de hoy, acá en Foodies. Tema importante. Cuando estábamos inventando y viendo con todo el comité creativo, con las 120 personas que trabajan acá en Foodies, solamente pensando en la receta, dijimos, ¿cuál es la razón principal por la cual está cola de mono acompañando el pan de Pascua? Y la única cosa que nos ocurrió fue porque los pan de Pascua generalmente son muy secos. Entonces, hoy, ¿qué lo que vamos a hacer? En vez de tomar cola de mono, vamos a comer cola de mono. O sea, vamos a emborrachar a este pan de Pascua dentro de este increíble líquido que nos ha acompañado por años. Agregamos. Con ánimo, con todo. No importa que ustedes crean que es mucho, nunca es suficiente. Hasta arriba. Dos horas al refrigerador. Después de dos horas ya lo sacamos del refrigerador. Puede que tenga ahí, por ejemplo, se nos puede romper, da igual. Lo apretamos un poquitito y como está bien húmedo, se pega perfecto. El platito. Y vamos entonces, con cuidado. A mí, por ejemplo, la lúcuma me fascina. Entonces le vamos a dar un toque de lúcuma, también bien chileno. Parece manjar, pero es lúcuma. Y ahí pegamos. Y voy a pintar arriba con un poquito de lúcuma. El sabor de la lúcuma es bien, bien potente. Así que, suave. Importante, estas mangas no están cortadas abajo. No se cortan hasta que ya llegan. Si en el caso de que estén cortadas, miren, les pueden dar una vueltecita a la parte de abajo. Así, si ya están cortadas, las ponen en un vaso. Y así se aseguran de que no se les pasa. Ya tenemos el pan de Pascua pintado. Ya tenemos el pan de Pascua que está también untado en la cola de mono. Vamos ahora a ir haciendo las decoraciones. Podemos hacer un par de puntitos acá, por ejemplo. Después acá. Merenguitos. La salsa parrilla. Pintitas de chocolate también ayudan bien. Obviamente el toque navideño. ¿Qué es como salta? Muy bien, muy bien. Dámelo todo. Una locura. No puedo parar. No puedo parar. No puedo parar. ¡No! Hemos creado un monstruo. Azúcar flor. Que es como nieve. Si no tienen azúcar flor en su casa, no hay ningún problema. Pueden utilizar talco. Alguna otra cosa siempre existe. Navidad, navidad. Estoy hecho un loco hoy día. Linda navidad. Bueno, ahí está entonces. Una forma distinta de poder disfrutar de la navidad. Un exquisito pan de Pascua que en sus inicios era seco. Lo logramos transformar en su adultez, como se presenta hoy día, como un tremendo pan de Pascua. Emborrachado con una exquisita cola de mono, monkey tail decorado con un poquito de lúcuma, también muy chileno. Merengue, la salsa parrilla, un par de chips, merenguitos, chocolates. Y todo lo que buscamos en esta navidad. Una presentación fantástica para poder acompañar una mesa navideña junto a la familia. Amigos de Foodies, ricos tragos. Siempre a fin de año son los mismos clásicos. Piña con champán o con espumante, con le mono. Ahora trago diferentes, divertidos, ricos para comenzar un nuevo año lleno de energía, lleno de alcohol como corresponde. No, no, eso no lo pongan. No borran, por favor, no lo borran. Vamos, foodies, a ver los ingredientes. Vino blanco, sandía. La verdad que nunca se mezcla el vino con la sandía porque no comparte la gente. Esa es la razón por la cual nunca se mezcla sandía, vino y harina tostada, que son las cosas que... Porque después de eso, ¡pum! Vamos entonces, sandía. La sandía ya no es la misma. Y ahora cortamos la sandía. Sandía, toda la parte roja. Vino, descorchador. Vino. Harina tostada, de preferencia siempre adentro. Un toque de azúcar flor. Mezclamos bien. Puede ser este, ¿verdad? Miren este truco. Oh. ¡Ja, ja, 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 ja! Gracias, Pim, gracias. ¿Ven? Naranja. Ok, number one listo. Número dos. Este está muy bueno. Este les va a gustar porque es especial para esta época del año. Es fresquito, vodka. Frutas congeladas. Durano, damasco, sandía, frutos rojos, choclo grañado. Hábanas. Papas duquesas. Papas duquesas. Uvas. Muy importante siempre probar los productos. ¡Listo! ¡Woohoo! ¡Ja, ja! ¡Feliz año! ¡Feliz carajo! Entonces. Vamos con toda la fruta congelada. Vamos con vodka. Jugo de naranja. Un poquito de agua fría. Listo. Azúcar flor. Vamos por el tercero. Vamos por el tercero. Vamos por el tercero. Sería albahaca. Pisco. Un poquito de jugo de piña. Menta. Bright. Hielo. Entonces. Hojitas de albahaca. Hojitas de menta. Rodajas de pepino. Fisco. Solo un toque. Y un toque de tres medidas de spray. Revolemos. Tres alternativas de tragos para poder disfrutarlos este año nuevo, este fin de año. Puede ser junto a la familia, puede ser junto a los amigos, puede ser en la playa, puede ser en el río, puede ser en su casa, en la piscina, en la plaza no. Porque se lo van a llevar preso, así que disfrútela, pero siempre con moderación. Y si les gustaron estos tragos, si les gustaron estos cocteles, suscríbanse a nuestra página, entre en nuestras redes sociales, denos el dedito para arriba haciendo un me gusta.